¡Buenos a todos, vigores y que tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día, tu programa donde vas a poner al día de toda la actualidad del culturismo. Si no estás suscrito al canal, te suscribes. Le das a la puta campanita y de esa forma te vas a entrar cada vez que llega un nuevo vídeo en este canal de que te ha llegado y así podrás volverlo, ¿no? Lógicamente. Os recuerdo, antes de empezar el vídeo, que cuentas que veáis en el vídeo, pues podéis seguirlas, donde podéis actualizaros también más al corriente día a día, ¿vale? En Instagram. Os recomiendo seguir a todas y en especial a los latinos, a Robert Ospedales, a Fernando Arroyo, todos estos, que son unas putos máquinas y os vais a enterar de todo absolutamente. También queréis deciros que si queréis ver el vídeo en menor tiempo, podéis darle a la configuración y podéis ponerlo incluso al doble de velocidad. Le dais a X2, por ejemplo, y podéis subir la velocidad del vídeo, ¿vale? Para que no se os haga tan largo. Y también os recuerdo que para que veáis los segmentos y las partes de aquello en concreto que queráis ver, le dais a la descripción, ¿vale? Y vais a ver en qué momento hablamos de qué en concreto en el vídeo, ¿vale? Los minutos, la duración y la temática a tocar. Y dicho todo esto, vamos a empezar dándole cañita con la sección, como siempre, de noticias. Una noticia muy express, y es que aquí tenemos a nuestro Birrami, el actual Myrter Olimpia, reinante, visitando las tropas de su país en Egipto. Y bueno, es una curiosidad que os quería mostrar, más que una noticia como tal, pero bueno, ahí está. Y aquí tenemos, empezamos con la nueva noticia, con la noticia bomba de la semana. Por fin tenemos fecha para el Myrter Olimpia, por fin. Y no, esta vez no vamos a tener que esperar hasta diciembre. Tampoco se va a hacer en septiembre, como se ha hecho normalmente, y tampoco se va a hacer en Las Vegas, ¿vale? Se va a hacer en Orlando de nuevo, y se va a hacer en el fin de semana del 7 al 10 de octubre, ¿de acuerdo? Así que, esta es la fecha oficial, volven a hacerlo en Orlando después de la acogida que tuvo el año pasado, y al tener más facilidades, y al final supongo que más comodidades para hacerlo en Orlando, pues van a volver a repetir, y como novedades, tenemos que este año va a introducirse en la categoría femenina, la categoría wellness, ¿de acuerdo? Así que, por fin, tenemos fecha confirmada. Myrter Olimpia, empezad con la cuenta atrás, que se viene el mayor evento de fisicoculturismo de todo el año. Y esto es una curiosidad, porque el Atlético, ¿vale? Este show que tenía organizado como patrocinador, ah, Dwayne Johnson, The Rock, La Roca, ¿vale? Con Dani Garciaco, que es el promotor oficial del evento, ¿vale? Vale, ya el año pasado dijo que se iba a celebrar, pues, entre el 9 y el 10 de octubre. Eso se confirmó en septiembre del año pasado, 2020, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que ahora parece ser que coincide con la fecha del Myrter Olimpia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora se ha cambiado de nuevo la fecha del Atlético, ¿vale? Y se ha movido a 2021. Todavía no hay fecha concreta, pero se ha movido a 2021, se ha vuelto a proponer. El año pasado se propuso por el tema de la pandemia. Y este año, pues, al final, con Erto, que todo huele un poco a quemado, se ha hecho al final como, no sé, se hacen como competencia, pues, Erte Vento de Físico-Culturismo también, patrocinado en este caso por Dwayne Johnson, se va a proponer para 2021. Ahí lo dejo, es una curiosidad cuanto menos, ¿vale? No tiene nada que ver con la Pro League, ese evento, pero bueno. Y aquí tenemos a nuestro Flex Wheeler, que ya os mostraba la semana pasada, bueno, pues, como ya empezaba a moverse un poco, a caminar con la andadora y demás. Y aquí le tenemos dándole duro y moviéndose y haciendo, pues, ejercicio al final para su contexto a alta intensidad. Y eso es una muy buena noticia. Parece que Flex Wheeler, poquito a poco, uno de los mejores físico-culturistas que hemos tenido en la historia, sigue con su proceso de recuperación hacia adelante y todo va cada vez mejor. Chris Bumstead, nuestro actual y reinante campeón de la categoría Classic Physique. Aquí le tenemos a su mortazo anabólico y su marca de suplementación, porque por fin ha sacado una línea de suplementación deportiva con su nombre, C-Boom, como estáis viendo aquí. Así que, bueno, esperemos que le vaya muy bien. Y bueno, si alguien quiere probarse los productos, pues yo que sé, pues haya cada uno con su vida, ¿no? Noticias. Samson Daudaker tuvo a las puertas el año pasado de clasificar para el Mértero Olimpia, como ya hablamos en el último programa. Acaba de anunciar que ha cambiado de preparador y le va a llevar uno de los punteros. Le va a llevar ni más ni menos que John Meadows, ¿vale? Así que mi edito me da con la artética que tiene Samson Dauda y, bueno, el potencial que tiene y la experiencia que tiene como preparador John Meadows, lo que pueda llegar a hacer con Samson Dauda. Así que estaremos pendientes, porque, ojito, que se viene una buena. Buena o mala, pero a la vez buena noticia de Dennis Wolfe, ¿vale? Que actualmente no es tan activo, pero bueno, ha sido uno de los también punteros en la categoría abierta y ha estado varias veces incluso a punto, incluso de ser Mértero Olimpia, ¿de acuerdo? Acaba de operarse recientemente del tendón del hombro y también del tendón del bíceps y, bueno, aquí le tenemos con su doctor y tal explicando un poquito cómo ha ido la operación, qué van a hacer ahora durante la recuperación y parece que todo ha salido a pedir de boca y que poquito a poco la recuperación se va a ir dando y que no ha habido ninguna complicación durante la cirugía y ahora es simplemente que se vaya recuperando. Así le vemos en buena forma, como hemos visto en la foto anterior, os la dejo por aquí de nuevo. Está en buena forma, así que, bueno, me alegro de que todo haya salido bien y le deseamos una prontísima recuperación. Aquí tenemos otra nueva noticia y es que, bueno, para mí uno de los amenazantes a ganar la categoría 212 libras en el Mértero Olimpia es Derek Lundsford, que después... Derek Lundsford, Lundsford, bueno, como queráis llamarle eso. Lundsford, así para los españoles, ¿no? En Spanglish. Fue después de la retirada de la categoría de Flex Lewis, ¿vale? Todo el mundo pensaba que Derek iba a ser el campeón. Bueno, y al final, pues, ha pasado por Kamal Elgarni el título, luego ha pasado ahora por Sean Clarida y actualmente, bueno, pues él sigue siendo una amenaza y para mí, en cualquier momento, el momento en que llegue con la condición exacta, precisa, puede llevarse, en cualquier momento, es la amenaza para 212 libras y acaba de firmar con Hany Rambod, ¿vale? Preparador de campeones, Phil Heath, Jeremy Buendía, la categoría Classic, es el preparador que más Mértero Olimpia, tanto en categoría masculina como femenina, en diferentes categorías, ha hecho. El que más campeones ha hecho actualmente lleva a Harry Chopin, lleva también a Phil Heath, lleva también a Andre Dew, Andre Lincoln en Mets Physique, y bueno, ahora también, pues, llega a 212 libras a Derek Lundsford, así que, ojito, porque es un hacedor, entre comillas, de campeones, un Champions Maker, ¿no? Maker of Champions, Champions, Champion Maker, vale, eso, ahí lo tenemos, ojito, ojito con Derek Lundsford, o Lundsford, como queráis. Bueno, noticias de Jeremy Buendía, hablando de Jeremy Buendía, el campeón por 4 veces de la categoría Mets Physique y el considerado por casi, creo que la mayoría, el mejor Mets Physique de la Estonia hasta ahora, había anunciado y os había enseñado hace poco que estaba, bueno, siguiendo una preparación, poniéndose en forma, no para competir quizá este año, pero sí, en vistas a medio o largo plazo, volver a competir. Y ha tenido, pues, dos complicaciones, ¿vale? Primero, un herpes, que además le ha supuesto gripe, y ha hartado unos días, o una temporada, sin poder entrenar, y ha vuelto a pegar un bajón a nivel físico, ha perdido como 12 libras, ¿vale? Que vienen a ser como unos 6 kilos, más o menos, y bueno, este es huertado de forma actual, es una lamentable y mala noticia, y encima, ahora, por lo que se ve, dentro de un par de días, se detiene el bautizo de su hija, y no va a poder asistir porque tiene un sarpullido en la mano o algo así, y al igual, se va a perder incluso el bautizo de su hija, con lo cual, es una mierda, ¿vale? Pero bueno, aquí le tenemos, y nada, esperemos que no se rinda, y que después de todo este embrollo, vuelva a seguir preparándose, y en un futuro vuelva a las competiciones. Estaremos pendientes. Nuevo IFBB Pro, os lo enseñaba como hace 3 o 4 programas, y aquí le tenemos como amateur, que pintaba para ser profesional, y aquí lo tenemos. Ha ganado absolutamente todo, como veis, en el Sud Australia Qualifier, primero como nobis, ¿vale? En bodybuilding, en Classic Physique, y luego en la categoría abierta, ¿vale? En Classic, o sea, en el... ¡Ah! En la categoría absoluta, ¿vale? Ya senior. Ha sido campeón también en la categoría Classic Physique, y también en su categoría, y también en el overall, en el absoluto, por lo cual, nuevo IFBB Pro, que es una pasada el físico que tenía, y estaba cantado, que al final acababa haciéndose. Y este hombre es Hirohisha Hasegawa, que también se ha hecho IFBB Pro, ¿vale? Como Men's Physique, y la verdad es que tiene un físico bastante top. Fijaos, la sección media es preciosa, muy, muy, muy bien, enhorabuena a los nuestros dos nuevos IFBB Pros, y creo que si no recuerdo mal... No, tenemos una nueva noticia, y creo que ya empezaríamos, pues, con la siguiente sección. Aquí tenemos a Chase Sabua, ¿vale? Creo que sé que pronunciar así, que es un Men's Physique que, la verdad, muy top, lleva como un par de años, o sea, sí, diría que dos años, inactivo, fuera de competición, y de nuevo parece que vuelve a los escenarios, y tiene pinta de que a lo mejor, pues, bueno, así ha empezado su preparación, a lo mejor va al New York Pro, no lo sabemos exactamente, no lo sabemos, pero este es su resultado inicial, y actual, ¿vale? En pleno inicio de preparación para competición, vuelve a la tarima, y ojito con Chase Sabua, porque, bueno, yo le espero en el Olympia, seguro. Así que veremos su mejor versión, si nos trae algo grande. Y empezamos con la sección de los Men's Physique, ¿vale? Actualizaciones de estado y demás. En este caso empezamos con la categoría Men's Physique, a día de hoy, ¿vale? Aquí tenemos a este señor, ¿vale? Que ahora no recuerdo exactamente su nombre, lo acabo de descubrir hace poco, Basil Williams, aquí lo tenemos, que este es su estado actual, presentando para, en plena preparación, para el, si no recuerdo mal, porque había, sí, para el, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, Walshats Warriors, bueno, ahora les enseño el nombre, ¿vale? Pero este es su estado actual, para, creo, si no recuerdo mal, son ocho semanas, dentro de ocho semanitas, este hombre también lo tenemos aquí, Tyler May, que le tenemos, pues en plena preparación también, para el mismo campeonato, y también tenemos a, bueno, aquí estás en una retrospectiva también, de espaldas, ¿vale? Para el Hurton, bueno, este hombre en concreto, para también el Hurton Tournament of Champions, ¿vale? Que luego vamos a ver más sobre ese campeonato, otros atletas, y bueno, aquí tenemos a, no, perdón, el, este primer atleta, perdón, ah, el nombre, Basil Williams, coño, que se me olvida, que no se me olvide, para el Hurton Tournament también, ¿vale? Of Champions, y aquí tenemos a Brett Mario, que también le tenemos muy, muy, muy top, es una puta pasada, ¿vale? Fijaos, la condición es una locura, la vascularización, y la densidad que tiene, sobre todo el conjunto hombro, hombro pectoral, es una auténtica locura, es una locura, y fijaos aquí, como lo tenemos, ya os digo, o sea, cinco semanas y media aquí en concreto, que son, pues casi, bueno, ya casi cinco semanas cuando veáis este vídeo, y para mí, tanto él, como Tommy Clark, que lo vimos en el último vídeo, son las dos principales amenazas, para llevarse el título de este campeonato, sin duda, es una locura, y aquí tenemos ya también atletas, ¿vale? que se están preparando, en este caso también, entre ocho y seis semanas, en este caso, Antonio Smothers, cuando dice seis semanas, aunque no lo ha confirmado exactamente, supongo que para Hilton, también se estará preparando, y también para Walshats Warriors, ¿vale? creo que es Walshats of Warriors, ahora os enseño el nombre exactamente, para que le veáis, Antonio Smothers, que piensa que tiene muchísimo que dar, a ocho semanas del Walshats Warriors, y a seis, del Hilton Tournament of Champions, eso es, hay que decirlo con propiedad, coño, va muy bien Antonio Smothers, y todavía tiene que pelar bastante, ahora es cuando va, empieza el buen apretón, y las formas son verticales, tiene mucho potencial Antonio Smothers, y aquí tenemos también, o así se llama exactamente el campeonato, Walshats Warriors Show, ¿vale? pues ahí lo tenemos, que bueno, tenemos a Ruben Glass, aquí también, le tenéis su perfil, por si le queréis seguir, que también le tenemos a, pues eso, unas ocho semanitas, estos son los Men's Physique, que están ahora mismo, en preparación para campeonatos, y aquí tenemos a Men's Physique, que están en su fase de volumen, o fuera de temporada, o preparando campeonatos, pero que todavía no, han dado fechas, aquí tenemos a Jason Hu, ¿vale? que fue al miércero limpio este año, la verdad es que cuando está en condición, presenta una cinturita bastante fina, y una muy buena proporción, es un Men's, que luce muy bien luego, en tarima, ¿vale? Luke Libra, o Andre Ferguson, para mí, el potente, el potencial aspirante, a campeón miércero limpia, aquí le tenemos, que nos muestra su condición actual, de espaldas en este caso, y aquí tenemos a Kim Min-soo, el coreano, que ganó el año pasado, el Mortal Thym, del Corea Pro, eh, apodado como Zenos, o Thanos, para como lo queréis llamar, Zenos en inglés, su ortado actual no nos muestra mucho, pero aquí tenéis un poquito, si podéis ver su perfil, vais a flipar con su físico, es una locura, y esto es, Ricardo Croci, ¿vale? también que fue al Olimpia, y este año pues seguramente acaba yendo también, de hecho creo que se clasificó, porque ganó el San Marino Pro, en 2020, ya con los campeonatos que daban clasificación directa al Olimpia, y esto es, por si de verdad pensabais, que aquí nosotros, hacemos los cruces intensos, con intensidad, esto es intensidad amigos, mirad que pectoral, mirad que vascularización, Ricardo Croci, veremos si anuncia algún campeonato, o ya directamente le veremos en el Olimpia, a Kim Scott, ¿vale? aquí le tenemos, su ortado actual, ha dicho que está, bueno, según hetero de su equipo, ¿vale? ha confirmado, o han dicho, que o ha dejado caer, o intuir, que para dentro de 11 semanas, que es a lo que está ahora mismo de competir, va a estar, le vamos a tener en el New York Pro, ¿vale? categoría MESPYSIC, ya os digo, así que veremos, Akin es un tío que es bastante peligroso, y siempre puede optar a ganar cualquier campeonato profesional, y lógicamente ya ha hartado varias veces en el Mértero Olimpia, y este año, pues, le esperamos también, Akin MESPYSIC, ahí le tenemos, vale, y el último MESPYSIC, que si no recuerdo mal, esta es la condición actual del quinto, este año en el Mértero Olimpia, André Liu, o André Lincoln, ¿vale? aquí le tenemos entrando un poquito de porra, que creo que, no sé, creo que le sobra un poco, ya me podría dar a mí un poquito también, el cabrón, aquí le tenemos con su entrenamiento, y al final sí que vais a ver unas poses, aquí tenemos ese, eh, cool concentrado, mirad que porra, mirad que bola, si algo vertaca, por ejemplo, si en algo vertaca, eh, André Liu, es por sus brazos, tiene unos bazocas increíbles, flipante, bueno, y aquí le tenemos haciendo ya un poco de posing, con camisetas así, pero, para que veáis más o menos su condición actual, empleen las bases de volumen, y preparando, pues, el Mértero Olimpia 2021, no creo, que vaya a participar en otro campeonato, ya irá directamente a la Olimpia, y creo que es lo que debería hacer, o sea que, a mí me parece una buena decisión, a no ser que, en algún campeonato previo, pues, burque competir, que ya, eso yo pues ya lo confirmaría en algún momento, de momento, no tenemos confirmación sobre ello, fijaos, André Liu, sí señores, debutando en el Mértero Olimpia, quinto, clasificado, brutal, y ahora me viene un platito, y de esta forma, introducimos la categoría Classic, y empezamos con uno de nuestros españoles, que hace un par de programas, si no recuerdo mal, os contaba que, y él nos contaba también, porque os puse vídeo directamente, que le había pillado aquí, nuestro amigo Covicho, 2 al 19, entonces, aquí le tenemos, después de haber pasado, vale, por todo, ha perdido como unos 7 kilos, después de haber estado pasándolo fatal, y ya ha reseteado su preparación, y en este tiempo, pues, en dos semanitas, ha recuperado, pues, esos 7 kilos, precisamente, y esta es su condición actual, de nuevo, en plena preparación, aunque acabo de caer, ahora mismo, que he metido un buen patinazo, porque fue al Classic Physique, pero él comentó, que al final, va a pegar el salto, a la categoría abierta, así que le hemos cagado un poco, pero bueno, esa que os coméis, y ya está, así que nada, seguimos ahora sí, con más Classic Physique, ahora sí, os lo prometo, Sammy Gannem, que este es su estado actual, y aquí también nos muestra, pues, un poco de posin, ¿de acuerdo? Supongo que todavía no, bueno, no ha dicho todavía ningún campeonato, al que sería presentar por el momento, pero es uno de los aspirantes, a volver a estar, tenemos la tarima del Víctor Olimpia, ya lo tuvo en 2020, y en 2021, pues, también le esperamos, así que, a ver si prontito, anuncia fecha de competición, y de campeonato, y este señor, que siempre os lo enseño, nunca me acuerdo de su nombre, nunca es para matarme, pero aquí lo tenemos, y además, encima no se me abre esto, y no puedo verse el nombre, pero bueno, le tenemos a 16 semanas, pero, no ha dicho, de qué, no ha confirmado el campeonato, y este es su estado actual, se hizo pro el año pasado, y la verdad es que en su debut, dio muy buen sabor de boca, con una buena condición, se le ve muy bien, aquí tenemos a Mike Debalas, Mike Sommerfeld, ¿vale? que este, bueno, nos muestra una comparativa, en cuando está ya en fase de competición, y actualmente, que es esta de la izquierda, ¿vale? después del injerto capilar, que vimos también, que se hizo hace unas semanas, hace un par de programas o tres, en su estado actual, ahora mismo, en fase de volumen, que la verdad es que se le ve bastante bien, conservando bien todavía, bastante la cintura, cortes en las piernas, incluso, buena relación entre amplitud de espalda y cintura, con lo cual, muy 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 bien, veremos, si poquito a poco, empieza ya a volver a prepararse, a nivel de competición, y nos anuncia campeonatos, aquí tenemos a Saber Favors, ¿vale? también, que ahora sigue, arte que sigue, le tenemos una fecha confirmada, mirad que bien la espalda, la densidad, mirad aquí el hueco que hay ahí, Dios, parece que le han metido un hachazo, ahí cojones, hostias, se le ve muy bien, se le ve muy 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 bien, no sé hasta qué punto hay las luces, le jugaban mucho a su favor, pero se le ve muy bien, a nueve semanas del Pittsburgh Pro, ¿vale? ahí lo tenemos, sí señor, seguimos con más, Brady King, ¿vale? que tenéis que verle luego en condición, porque en condición luce muy bien, este se ha estado actual ahora mismo, en fase de volumen, ¿vale? fuera de temporada, y veremos si prontito, pues nos anima, y nos anuncia también campeonatos, Brady King, que como os digo, realmente tenéis que verle, en condición para saber lo que hay ahí, aquí tenemos a Marco Ruth, como Classic también, y también se nos plantea aquí, en este caso la cuenta de Bodybuilders, Without Borders, madre mía, como tengo en inglés, hay que darle un chequeo bueno, nos plantea la idea de si, porque también él mismo, ha planteado en redes sociales, si Classic, o 212 libras, y de hecho en algún programa, también lo hemos visto, ¿qué pensáis vosotros? ¿dónde le veis más? yo le veo como Classic, la verdad, pero también podría encajar perfectamente, en 212 libras, y bueno, aquí tenemos también, a nuestro señor, Fabian Mayer, que tampoco me acordaba de su nombre, que se hizo pro, el año pasado, y bueno, está preparando, si no recuerdo mal, de su debut, como Classic Physique, este es su estado actual, de momento, no ha confirmado ninguna fecha, para ningún campeonato, pero este es su estado actual, en un posting, que nos ha mostrado, recientemente esta semana, voy a acomodarme aquí un poco, a lo que seguimos viendo, la verdad es que, para estar en volumen, considero una muy buena condición, y la verdad es que, sobre todo, cuando le veis en buena condición, a nivel de la competición, la cintura se le afina, de forma increíble, creando una proporción preciosa, es una escultura viviente, y aquí tenemos también, a Corichis, que también, tampoco ha anunciado campeonato, pero nos muestra su estado actual, en base de volumen, y si no recuerdo mal, ya empezaríamos, si no, seguimos con los Classic, aquí tenemos a Scott Dennis, en su estado actual, de momento, hizo su debut, del año pasado, como Classic, y no le fue demasiado bien, pero aquí le tenemos, y en su estado actual, en fase de volumen, veremos si prontito, se anima a animar, fechas de campeonatos, y lo volvemos a ver, y en su reválida, a ver que es capaz de conseguir, Wesley Vissers, uno de los Olimpias, aquí le tenemos, que no ha terminado de buscar, y encontrar las posiciones, que realmente, él aspira, a las que él aspira, pero, a que nos muestra poco, y con ropa, lo que se ve, se ve muy bien, la verdad es que, luego en redes sociales, sale de puta madre, en Tarima, es una cosa, algo diferente, tiene una estructura, muy peculiar, aquí tenemos a David Hoffman, que a mí me encanta, David Hoffman, y sobre todo, cuando va con la condición, que pilla algunas veces, que va trilladísimo, va a ver, tía, bueno, nos muestra un chequeo, de sus piernas, en este caso, junto a su compi de entreno, y aquí tenemos también, a Jordan Plántico, que le lleva, Neil Yoda, Neil Yoda Hill, perdón, Neil Hill, en su fase de volumen actual, que de momento, no ha muestrado campeonatos, nos muestra su popa maravillosa, por aquí, y bueno, este es su estado actual, vale, para que veas también, y le eches un bestazo, y empezamos ya, pues con la categoría abierta, vale, sin hablar de campeonatos, en concreto, categoría abierta, actualizaciones de atletas, de categoría abierta, y 212 libras, en Pokurri, en modo mix, vale, Martin Fitch, vale, y aquí le tenemos, fijaos, hace un par de programas, o el programa anterior, creo, os mostraba que había salido de una cirugía, que todo parece indicar, que era una hernia umbilical, y es como la que tuve yo, pues sí, porque aquí ves en la cicatriz y demás, y este es su estado actual, después de la cirugía, y aquí nos muestra un chequeo completo, con las poses obligatorias, de culturismo, estas son, y la verdad es que, ha conservado muy bien, la masa muscular, y el estado de condición física, a pesar de acabar de salir de una cirugía, así que muy bien, le deseamos una recuperación muy pronta, y a ver si poquito a poco, pues eso, ya puede volver de nuevo a competir, Brandon Curry, que nos muestra simplemente esto, una espalda masiva, unos trapecios brutales, y es lo único que nos muestra, Brandon Curry, ¿vale? Segundo clasificado este año, en el Mirtel Olimpia, y anterior Mirtel Olimpia, en el año 2019, y hemos encontrado esta perlita, ¿vale? Que lleva a Chris Aceto, William Martins, de Brasil, fijaos, ¡qué locura! Está mazadísimo, tío, es una mole, es una auténtica mole, fijaos qué densidad, a nivel muscular, ¡buah, fíjate! Este pibe se ha quedado diciendo, madre mía, el tío del alto del superhéroe, ¿no? Hortias, fijaos, el pectoral, qué denso, y el hombro, y la porra, es una locura, es una, fijaos, oh Dios, tiene dos pelotas, es increíble, William Martins, ojito, porque puede ser, una amenaza futura, Patrick Moore, que sigue haciendo los deberes, en su fase de volumen, o muerto en la actualización, de su vertado, ¿de acuerdo? No han dicho fechas de campeonatos, y me parece bien, que siga dándole caña, a su fase de volumen, y que esté al menos, uno o dos añitos, como ya lleva prácticamente uno, pues ahora sí, se pega un par de añitos, realmente implementando mejoras, es cuando va a hacer un salto de calidad, y la próxima vez, que vuelva a subir esa tarima, con la condición, que él está acostumbrado a muertrarnos, si ha metido buenas mejoras, y viéndole fase de volumen, con esta condición, señal de que sí, vuelva a ser la promesa que fue, a todo el mundo le parecía, como una especie de Ronnie Coleman, y además es joven, ¿vale? O a todo el mundo recuerda, Ronnie Coleman de joven, y bueno, veremos si la promesa, Patrick Moore, hace lo que tiene que hacer, William Bonack, que nos muestra poco, pero ahí está, uno de los Olimpias, top 5 este año, si no recuerdo mal, o top 6, top 5, aquí lo tenemos, nos muestra poco, pero bueno, ahí está, dándole caña, ahí en la cueva, mutando, como tiene que ser, y trabajando, Rolly Winkler, ojito con Rolly Winkler, este es su estado actual, ha estado en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues, no sé, si habrá estado por allí, hablando con gente, por allí, pero viendo su condición actual, y que ha estado un tiempo allí, en Estados Unidos, igual ha estado arreglando, temas de visado, o eso se está especulando, porque ahora sí que ha vuelto a su país, ha curazado, ¿vale? Y aquí sí que le tenemos en su más reciente actualización, ¿vale? Que, bueno, hay diferencia de días, en la que os acabo de enseñar, dándole al hombro, y viendo con la condición que presenta, y sabiendo que tiene que clasificar para el Mirtel Olimpia, porque no compitió en 2020 por el tema del Covicho, que le pilló y le dejó fuera de juego, entonces tiene que clasificar, con lo cual tiene que competir, en este año, ya sea en la primera o en la segunda temporada, y viendo que, bueno, que estaba con esta condición, no me extrañaría que a lo mejor diera el campanazo, esa era la polla, que en algún momento dijera que va al New York Pro, vale, para aumentar el nivel, que ahora vamos a hablar del New York Pro, no sé, déjame en los comentarios qué os parecería, si pensas que sí, que es posible, que es viable, y sobre todo, qué os parecería si Rolly Winkler, va al New York Pro, a mí me encantaría, veremos, ahí estaríamos pendientes, sería en buena condición física, y aquí tenemos a Sean Roden, vale, Mirtel Olimpia 2018, después de lo que ocurrió, vale, que todavía siguen trámites ahí, a nivel de juzgados y demás, no puede volver a competir de nuevo, por el momento, vale, porque está, digamos, vetado a nivel judicial, y en ese sentido, pues la Pro League le tiene prohibido, vale, su participación, aquí le tenemos entrando pierna, él sigue ahí trabajando, en la sombra, y la verdad que es muy duro, como siempre, vale, veremos si en algún momento, podríamos tener la sorpresa, de volver a verle, en esa tarima de Mirtel Olimpia, porque es una persona, que todavía puede llegar, a aspirar a ser el campeón, y a subir, y elevar el nivel competitivo, de la competición, valga la redundancia, y eso es lo que queremos, los espectadores, al fin y al cabo, así que tenemos ahí, a Sean Roden, entrenando con muchos kilos, está muy fuerte, ha sido Mirtel Olimpia, no es para menos, hace poco, vale, el trans and down, físico-culturista canadiense, aquí le tenemos, en fase de volumen actualmente, bastante pasadete, pero bueno, hay algunos, que sí que se pasan, y ahí le tenemos, en su condición actual, Ben Raffala, vale, que para mí, es un atleta con muchísimo potencial, me recuerda por ejemplo, mucho al físico de Andrea Muccila, vale, el italiano, se hizo pro hace, bueno, creo que fue en 2019, y desde entonces, creo que ni siquiera ha debutado como pro, y me parece un atleta que, tiene mucho potencial, y me gusta mucho a nivel artético, entonces, bueno, este es su estado actual, y veremos si dentro de poquito, nos anuncia competiciones, o pretensiones, vale, o por lo menos, eso, que pretende hacer con su vida, ¿no? Lee Sung-Chu, vale, entrando ya con, de la mano de, Neil Hill, Neil Yoda Hill, aquí le tenemos, al coreano, el único coreano, que ha participado, en la categoría abierta, en un viertero limpia, este año 2020, puntuando muy bien, creo que si no recuerdo mal, fue en decimosegundo, si no recuerdo mal, duodécimo, en concreto, aquí le tenemos, en su condición actual, en plena fase de volumen, veremos si se anima, a, a, o a decir, si, si cuando compite, básicamente, yo creo que volverá a competir, en Corea seguramente, en la segunda temporada, estaremos pendientes, en cualquier caso, este es su resultado actual, veremos, más cositas, tenemos aquí, a Sean Smith, vale, a 11 semanas, si no recuerdo mal, o 10, del Indie Pro, aquí le tenemos, a Sean Smith, y vamos a verlo, aquí en concreto, vale, de la mano de Patrick Tour, aquí en ayunas, de espaldas, se le empieza a ver, con buena condición, y esperemos que este año, sí que llegue, y haga daño, vale, que llegue con la condición, que tiene que llegar, y no como le ocurrió, en el Chicago Pro, de 2020, que su condición, dejó mucho que sear, y quedó muy atrás, en puestos, y hay Nicoló Paulos, aquí le tenemos al griego, entrando un poquito, de pesito, sí señor, fijaos, qué densidad, y qué masividad, en plena fase de volumen, pampeando ahí bien, fijaos, eso es, acordaros señores, de sacar el pecho, tendemos mucho, a meter, anteriorizar los hombros, y dejar el pecho escondido, hay que sacar el pecho, y apretarlo, como hace aquí este hombre, si es que se ve perfectamente, coño, esto es un tutorial, hasta entrenar aquí, esto es una locura, muy 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 bien, veremos si dentro de poquito, nos da noticias, no recuerdo el nombre, de este señor, pero es que además, te metes en su perfil, y no le ves el nombre, porque no lo tiene, lo vi en Tampa, en el Tampa Pro, y dio, un puto espectáculo, fijaos, como para que os hagáis una idea, está cuando está, en condición, vale, fijaos, que locura, pues aquí le tenemos, en su actual estado, en fase de volumen, una pasada, una pasada, veremos si prontito, se anima también, a anunciar campeonato, James Hollingshead, aquí le tenemos, de la mano de Patrick Thur, también, trabajando, para el Mértero Olimpia 2021, ya está clasificado, ganó el British Grand Prix, del 2020, y con eso clasificó, de forma directa, ojito, 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 con la roca, y a Invalier, también, uno de los canadienses, el canadiense, o el físico-culturista canadiense, el mejor físico-culturista canadiense, ahora mismo, a nivel de títulos, el que más alto ha quedado, este año, en el Mértero Olimpia, por encima de Antoine Balian, y de Regan Grimes, aquí le tenemos entrando duro, aquí no se regala, ni una repetición, en ningún momento del año, bueno, a no ser que tengas una semana de descarga, como me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, hace nota que soy Sanlúcar de Barrameda, cojones, me ha pasado a mí, este año, esta semana, perdón, este no semana de descarga, Hunter La Brava, aquí le tenemos al hijo de Lili La Brava, con 272 libras, ya de cara a los 280, va brutal, no ha mostrado, o sea, no ha anunciado ningún fecha de campeonato, querrá clasificar para el Olimpia, lógicamente, así que en este año tendrá que competir, sí o sí, y con la condición que presenta, ya os digo, o sea, si dijera también, que va a acabar participando en el New York Pro, pues saldría la hostia, no es una locura, así que soñemos y esperemos, Jonathan Hambrick, ¿vale? su estado actual lo tenéis a la derecha, y esta es su evolución en un año, prácticamente, como unas 40 libras de más, ¿vale? de febrero de 2020 a febrero de 2021, aquí le tenemos a su condición actual, y eso que os dejo por ahí, categoría 212 libras, vamos a empezar por ahí, Joe Mackey, su estado actual, no ha anunciado por el momento campeonatos, aquí tenemos a, buah, esta es una locura, esas arcaces a 11 semanas, del Indie Pro, y 12 del New York Pro, categoría 212 libras, y es uno de los punteros, a poder incluso ganar, ambos shows, ¿vale? en el Indie Pro, ya os digo, o sea, que la categoría, harta hora, que pinta, que va a ser más competitiva, va a ser la de 212 libras, Detrick Lewis, aquí le tenemos entrenando a espaldita, el hombre rabo, ¿por qué es el hombre rabo? Entrado en su perfil, veis las fotos del vírter Olimpia, y sabréis de por qué, el hombre rabo, y ya me lo dejáis en los comentarios, si lo habéis visto, y me dejáis, he visto al hombre rabo, y cualquier curiosidad, me lo dejáis en los comentarios, y veréis, su vertado actual, ahí entrenando de espaldas, el señor, y aquí tenemos a Jason Lowe, entrenando duro, porque entrena duro, el hijo puta, ya está en fase de volumen, pero además, en su fase crítica, porque está bastante fanegoso, pero bueno, es su forma, de hacer siempre los volúmenes, y ahora vais a ver la condición actual, os dejo antes en un par de clips, así del entrenamiento, para que veáis, actualmente, cómo está llevando su preparación, en plena fase de volumen, y aquí lo tenemos, luego, en tarima, se le ve bastante bien, y esperemos que este año, siga mejorando, y para aquel que piense, que luego no pega la condición, que se calle la boquita, porque luego, ojo, ojo con él, aquí tenemos a John G. también, a 11 semanas, del Indy Pro, es una locura, también ha estado este año, en el miércoles Olimpia, yo le tenía incluso que, por poder colarse en el top 6, no fue así, pero John G. es un atleta, muy 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 peligroso, y que es un serio aspirante, a ganar, el Indy Pro, aquí lo tenemos, en su condición actual, este vídeo, se está alargando demasiado, así que, no os voy a dejar el vídeo completo, pero si queréis ver el vídeo, del pose incompleto, lo veis, en su perfil, y bueno, en esta publicación, que os estoy dejando aquí, y aquí os dejo una de las, las fotos de las poses obligatorias, y aquí tenemos, bueno, a Carlos Chapa, que este sí que se me ha colado, es de la categoría abierta, vale, pero aquí le tenemos, a 11 semanas, también del Indy Pro, para la categoría abierta, vale, aquí le tenemos, y aquí tenemos a más atletas, seguimos con la categoría, 212 libras, vale, Salik Haidmach, ahí entráis, y veis su nombre, vale, 212 libras, no he anunciado campeonatos, pero así le tenemos, a dos días, de, hace dos días, desde que yo estoy grabando este vídeo, para vosotros, tres, si lo veis en domingo, si no, pues eso, hacéis cálculos y ya está, 27 años, de edad, Iman Rehasei, 27 años, categoría, 212 libras, ojo, 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 porque este tío, como se ponga serio, yo le veo, futuro miértero limpia, es una locura, y se nos ha colado por aquí también, un Classic Physique, y con esto acabaríamos con las actualizaciones, en principio, porque ahora vamos con los campeonatos, Calum von Mogher, vale, actuando, que digo, actuando, se me va la puta, oye, entrenando, ahí a pleno sol, aquí os dejo un press de banca, en una serie, super serie, que está haciendo luego con fondos, sin l'artre, supongo que nos hará bombeando ya el fallo, aquí tenemos más o menos, para que intuyamos su condición física actual, que la verdad es que se le ve bien, no ha anunciado campeonatos, me parecería una locura, porque creo que todavía, habiéndose hecho recientemente profesional, tiene mucho que mejorar, pero bueno, estaremos al tanto, como siempre, Ole Krivki, vale, el ucraniano, sexto este año en la categoría, sí, en 200, sí, en miértero limpia, en 212 libras, es que no sé si fue sexto, creo que sí, bueno, aquí entrando un poquito de porra, un poquito, porque eso, tiene poca, o sea, no sé, cuántos centímetros habrá en ese brazo, tío, es un bazooka, aquí nos muestra su condición actual, y empezamos con el New York Pro, señores, ojito por que esto arranca, actualizaciones del tablo, y vamos a empezar con Blessing Award, a Wodibu, vale, aquí le tenemos entrenando, un clip, y ahora os enseño, ya, fijaos que masivo va de arriba, va brutal, estas últimas semanas, se ha muestrao con una condición brutal, y con un tamaño, apabullante, impresionante, fijaos, que porra, madre de Dios, es una locura, creo que va a ser una batalla buena, al final, con Nick Walker, y todos aquellos que se presenten, tanto Hassan Mortafa, como Jortin Rodríguez, y si él entra alguno más, pues, el tario de puta madre, su condición actual, aquí le tenemos, es que se le ve muy bien, aquí en el front double biceps, se le ve muy 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 bien, muy buena proporción, la pierna para nada se queda atrás, con respecto al torso, y aquí en el side chest, la verdad es que se le ve muy bien, fijaos el gemelo también, que bien desarrollado, se le ve muy bien, muy armónico, no sé, yo le veo muy bien a Blessing, ojito, porque además es masivo, y aquí, la batalla que tiene con Nick Walker, aquí le tenemos a Nick Walker, primero os pasa un par de clips, en entrenamiento ya, están a eso, a 10 semanas, prácticamente ya, del New York Pro, y ojito, porque la cosa se pone seria, muy 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 seria, aquí una Bulgarian Squad, o sentadilla búlgara, para los hispanohablantes, Nick Walker, fijaos la condición, fijaos los cortes, es una locura, fijaos, es que es super masivo, y esto parece un portaaviones, fijaos, fijaos, día de glúteo y de isquios, hamstrings, fijaos los gemelos, fijaos aquí los cortes de los isquios, venga, levanta la barra, que la gente aquí nos va a matar, que llevamos más de media hora, unic, venga, llevamos más de media hora de vídeo, unic, aquí, batiendo récords, pero es que mirad, mirad, la diferenciación, de lo que son los cuádriceps, del cuádriceps con los isquios, es que se le ve brutal, tío, y además super masivo, es una locura, es una locura, Nick Walker, y aquí ya fotos, como tal, bueno, 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 antes, me faltaba este clip, es que, fijaos, el pico del bíceps, tío, pero es que, hasta el tirado se le ve el pico, se le ve brutal, y fijaos aquí, en las estriaciones, cuando el tira por completo, aquí, en esta parte de aquí, fijaos, las estriaciones, como se rajan las fibras ahí, es que es brutal, pero es que, hasta el tirado, se le ve la bola hacia arriba, ese pico, es una pasada, es una pasada, es una pasada de brazos, Nick, brutal, aquí le tenemos, en el side chair, en el most muscular, y por fin nos ha mostrado, una pose diferente, a lo que nos tienen acostumbrados últimamente, que es el front double biceps, en su condición actual, de forma completa, se le ve muy, muy, muy bien, la pata no le hace justicia, a lo que sería la realidad, porque la foto está hecha como desde arriba, entonces, la pierna parece que es más pequeña, pero, ya os digo yo que no, es una locura, es una locura, aquí, Fernando Arroyo, nos trae una comparativa, que nos ha dejado también, enrober los pedales en su cuenta, mediante un repost, The Blessing, con Nick, que, decidme, a quien vais viendo mejor, no sé, sigamos un poquito con la polémica, yo dividí la cara por Nick Walker, y aquí tenemos a Jorting Rodríguez, vale, aquí, precisamente, nos cuenta, dice, hay muchos, que dicen que tienen muchísima simetría, otros, que dicen que tienen muchísima separación, otros, chicos, que dicen que son muy grandes, yo soy una mezcla de todo, eso es lo que dice aquí Jorting Rodríguez, en este post, en su actualización de estado, más reciente, y además, os voy a enseñar una más, porque tenemos otra pose, que es el Back Double Biceps, vale, aquí le tenemos, la calidad de las fotos, está un poco como pixelada, así como, como brumosa, no se ve exactamente del todo bien, pero bueno, yo os muestro todo lo que hay aquí, y además, aquí, nos han hecho también, en Fernando Arroyo, si no recuerdo mal, una comparativa con Nick Walker, decidme, a quien vais viendo mejor, lo he dicho, si hay menos calidad de las fotos, en el de Jorting, yo, para mí, ahora mismo, sigo yendo con Jorting Rodríguez, pienso que puede ser el aspirante, a ganar el campeonato, sin duda, el New York Pro, por el momento, y ya me decís vosotros, en los comentarios, cómo lo vais viendo, Mohamed Chabán, aquí le tenéis, también, esta en concreto, es de la semana pasada, pero la rescaté el domingo, así que, no es a 11 semanas de New York Pro, sino de 12, vale, pero va a New York Pro, Mohamed Chabán, y también lo vamos a tener ahí, seguramente, ahora mismo, con lo que hay, pues, prácticamente, yo diría que puede pelear el top 5, sin ninguna duda, vamos, Mohamed Chabán, que ha pegado una buena mutada, le ha cambiado hasta la cara este año, si ves fotos del año pasado, ojo, ojo, en el California Pro, hizo un buen campeonato, no sé, creo que puede dar mucho, y bueno, ya dejamos el New York Pro, y seguimos con actualizaciones, pues, de otros atletas, de Esther Jason, que en este caso, ya sabemos que no está activo, pero bueno, aquí le tenemos, entrenando un poquito, vale, y os lo dejo por aquí, para que veáis que, como dije, hace unos programas, en Bicho Malo nunca muere, y él, ahí sigue entrenando, cuando es tu pasión, no vas a dejar nunca hacerlo, o sea, para no estar ahora mismo, pues eso, en preparación de competición, Lucas Coelho, brasileño, aquí, bueno, las fotos de ascensor, siempre nos vamos a ver bien, por norma general, vale, esto ya es una cosa, que ella sí que hace más justicia, a la realidad, pero vamos, que se ve de putísima madre, vale, para estar en fase de volumen, fuera de temporada, categoría 212 libras, Lucas Coelho, brasileño, otro más, Andrea Presti, vale, categoría abierta, su estado actual, muy buena condición, para estar fuera de temporada, y tenemos también a Roy Evans, que lo tenemos a 10 semanas, de, del Indy Pro, vale, os dejo por aquí, su actualización del estado, y también, Andrea Presti, bueno, que lo acabamos de ver, de espaldas, y ahora lo vemos, pues aquí, de frente, tiene una muy buena proporción, la verdad es que, ojito, categoría abierta, veremos si prontito, se anima a anunciar fechas, de campeonatos, y empezamos con la sección de curiosidades, sí señor, pon una cabra en tu vida, aquí Arnold Schwarzer Egger, nos muestra que, en su gimnasio, en casa, no solo hay, mucha bancuerna, mucha máquina, mucha polea, no, también hay una, una caquedicha, una cabra, una burra, es una burra, es una locura, tío, se imaginó el que estás entrenando, y tienes una puta burra ahí, una burra brincona, así al lado, no sé, tío, no me parece, en serio, yo estaría todo, no sé, todo el entrenamiento acojonado, déjaselo a, yo qué sé, déjala ahí, que parte un poco, no sé, cojones, déjala de comer, que no te molestes, fijaos, esa mirada es inquietante, tío, no sé, yo me acojonaría vivo, no me inspira ninguna confianza, bueno, curiosidades, y ahí en variar, aquí con 19 años, antes os lo mostraba, pues entrenando, en su condición actual, aquí le tenemos con 19 añitos, al mejor físico-culturalista canadiense actualmente, haciendo un press de banca, con 500 libras, que son unos 226 y pico kilos, con 19 años, ojito, ojito, sí que es verdad que no acaba tocando el pecho, pero, eh, ponte tú debajo de esa barra y levántala, y con 19 años, es una locura, curiosidades y más, otra de estas que me encantan a mí, la edad solo número, aquí le tenéis, 27 años, arte maravilloso señor, Julia Morteno, y aquí con 53, ¿dónde está mejor? no sé, o sea, déjamelo en los comentarios, en serio, ¿dónde la veis mejor? porque yo no sé, yo diría casi que con 53, no sé mejor que con 27, déjamelo en los comentarios, pero es una pasada, es de locos, de locos, de locos, bueno, una curiosidad, ¿vale? aquí tenemos a Rubén Mosquera, que es de la Elite Pro, ¿vale? en este caso ya sabéis que tocamos solo el IFB Pro League, porque si no se nos haría, se nos iría harto de madre, de hecho, dentro de poquito tienen el Siberian Shop Pro Show, que si os interesa, pues no sé, Michael Criso, por ejemplo, va muy fuerte a este campeonato, pero bueno, esto os lo dejo por aquí, simplemente como curiosidades del físico-culturismo, y fijaos el cuello que tiene, es neck, de cuello en inglés, neckzilla, ¿no? Ya había un físico-culturista antiguo, que si queréis, dejadme en los comentarios si os lo muestro en el próximo vídeo, como curiosidades, pero, no sé, tiene más cuello que cabeza, tiene más cuello que pectoral, no sé, tiene más cuello que pierna, tío, es increíble, fijaos, fijaos, no sé, es súper curioso, tío, os lo dejo por aquí así sin más. Bueno, y aquí nos trae una comparativa a nuestros colegas, aquí, mis amigos de Huesdeves en Bodybuilder, cuenta con la que colaboro y os recomiendo al 100% que le sigáis para ver contenido de culturismo muy curioso, muy virtuoso, muy guapo, una comparativa, ¿vale?, que han hecho de Ronnie Coleman en sus mejores tiempos, ¿vale?, en el 99, con el actual campeón del Mestre Olimpia, Big Rami, ahí os dejo la comparación para que le veáis, ¿a quién veis mejor? Dejádmelo también en los comentarios ahí. venga, si me lo decís, yo, bueno, yo lógicamente me mojo por Ronnie, porque aunque, por ejemplo, veáis que tiene, eh, Rami, las piernas un poco más grandes, en esta foto primero, eso sí, habría que verlos de uno al lado del otro, solo primero, sí que es verdad que luego no tiene el nivel de detalle que tiene Ronnie, y Ronnie era el rey, ¿vale?, fijaos el pectoral, el nivel de triaciones, absolutamente nada que ver, la sección media incluso más despejada, la cintura más fina, aunque no se ve, Rami monta muy bien el tapose, ese sí que es cierto, pero yo me quedo con Ronnie, ¿vosotros con quién? decidme en los comentarios, curiosa, imagen sin más, y otra más, aquí tenéis a Phil Heath, con 18 años, fijaos ya el tríceps, fijaos los cortes del hombro, fijaos el gemelo, el gemelo, es increíble, y aquí le tenéis en 2012, hace ya como 9 años ya, sí, exactamente, con 18 años, y con 32 aquí a la derecha, no sé, un cambio curioso, aquí os quería también mostrar que ha publicado él recientemente, aquí tenemos también a Flex Wheeler, ¿vale?, en sus tiempos mozos, en el 89, ganando el overall el absoluto, del NPC Myrter California, fijad qué locura, qué pasada, qué físico tan precioso, tío, increíble, increíble, es una locura, y aquí os dejo esta curiosidad, y creo que es la última, ¿vale?, de James Hollingshead, ¿vale?, que le habíamos antes de su estado actual, esto es a dos semanas antes de competir en el British Grand Prix, o sea, ya con un porcentaje de grasa súper bajo, ya he hecho mierda, he hecho polvo en el día a día, a nivel de energías, y aquí le tenemos haciendo con 675 libras, que vienen a ser como 306 kilos, o sea, una cosa así, exactamente, para 6 repeticiones, en peso muerto, hecho polvo, a nivel de energías, con un porcentaje de grasa súper bajo, ¿vale?, es una locura, este es un tío, que te coge luego, y en plena fase de volumen, a lo mejor, pletórico de energías y demás, pues te hace fácil los 400 kilos, te los levanta fácil, para que luego digáis, y digamos, o digan, que los culturistas no están fuertes, que no están fuertes, me cago en la hostia, ¿y esto qué es?, hostia, James Hollingshead, sí señor, y pone cara de que no le ha cortado, bueno, y aquí os dejo una curiosidad, aquí tenéis a Ronnie Coleman, compitiendo en el Mirter Texas, ¿vale?, que fue su primer campeonato, y ganó, ganó en absoluto, en 1990, el año que yo nací, Felices 30, los que tengo yo, claro, a Ronnie Coleman, en el 90, compitiendo, para el Mirter Texas, fijaos, os lo dejo por aquí, no voy a poner la música, porque si no, me va a salir el copyright, y estos vídeos hay que monetizarlos, que hay que parar a ser Ferrari, coño, fijaos, sé que la calidad no es muy buena, pero es un vídeo muy antiguo, y son de las poquitas cosas, que se pueden encontrar, Ronnie Coleman, ahí le tenemos, ¿se parece a Patrick Moore, o no?, fijaos bien, no sé, ¿qué os parece a vosotros?, os traeré también una comparativa, si queréis, dejadme en los comentarios, y decidme si le veis, similaridades, con el Patrick Moore, que hemos visto antes, ya me decís, y bueno, vamos a hacer unas ronditas pres, de, atletas amateurs, que están, o bien, preparando, campeonatos, este año, ¿vale?, o fase de volumen, o buscando su tarjeta pro, para este año, ¿vale?, vamos a hacer un repaso muy rápido, si queréis entrar en las publicaciones, que estáis viendo, ¿vale?, para que no se ha largado demasiado el vídeo, como siempre os enseño con los, con los amateurs, ¿vale?, muy bien este, muy bien, Pablo Enrique, ese señor brasileño, os voy mostrando así, ya os digo, de forma rápida, y vais entrando en las publicaciones, si queréis verlos de forma más detallada, para no perder demasiado tiempo, que ya este vídeo, es el que más largo se ha hecho, sin duda, pero sí que vamos a parar los últimos, porque los últimos, son muy punteros, y quiero que los veáis, sí o sí, ¿vale?, este está preparándose para el sudamericano, y hablando del sudamericano, bueno, este, aquí empezamos con los buenos, ojo, ojo porque este hombre, yo creo que tiene más brazo que cabeza, no, de hecho, creo que lo tiene, creo que tiene más brazo que pierna, ya directamente, es una locura, fijaos qué porra, es increíble, aquí sí que me tengo que parar, y en los últimos me tengo que parar, este también tiene muy buena condición, ¿vale?, muy 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 buena, y este hombre, os insto a que de verdad, aquí lo estáis viendo, pero os insto a que veáis este vídeo completo, ¿vale?, que entréis en el perfil, que tenéis aquí, veáis a Anton Rocket, y entréis y veáis por todo, el post-in, ¿no?, hace todas las poses obligatorias, una puta pasada, una puta pasada, Carlos Tomás Jr., ¿vale?, que va a ser, y va a ser de los que va a dar mucha guerra en el futuro, y va a dar que hablar en el culturismo, aquí le tenemos el suportado actual, en fase de volumen, es una locura, es una locura, es cierto que entréis en su perfil, y flipéis en la mierda, otro que es, no sé, no sé cómo describirlo, tío, tío, aquí ya exactamente lo tenéis a siete semanas, de su próxima competición, que no sé exactamente cuál va a ser, ¿vale?, ha estado investigando y tal, pero no he conseguido encontrarlo, y es que os lo tengo que dejar, es que mirad, bueno, ya lo veis vosotros tranquilamente, con tranquilidad, porque si no, es que se nos va harto de madre, pero es que es una locura, es una locura, tarjeta pro, vamos, pero a locos, o sea, huele desde lejos, aquí tenemos a Ige de Fischer, Logan, si no recuerdo si se llama, Logan exactamente qué, Logan Guthrie, Logan Guthrie, ¿vale?, bueno, a doce semanas, con un buen punto, de su primer campeonato para esta temporada, el año pasado, sí que quedó, los NPC nacionales, quedó primero en su categoría, pero no consiguió ganar el absoluto, y por tanto, no consiguió la tarjeta pro, pero vamos, va a ser prueba gritos, es súper joven, creo que tiene 19 años, o sea una cosa así, mirad qué locura, lo que hace sí como más bonito, le falta tamaño, eso sí, luego en tarima se nota, pero ojo, ojo, mantén tú esa estructura, y mete esa masa, y ojito, Dennis Pagma, ¿vale?, que va para cinco semanas, del sudamericano, en Brasil, iba a decir, en Argentina, y hablando del sudamericano, en Argentina, aquí tenemos, a Frank Barrios, que ya sabéis que soy muy fan, llevo con no sé cuántos cojones programas, hablando ya de él, aquí le tenemos, haciendo el posting, que sí que quiero que lo veáis, o al menos una parte, pero si no, entrad y veislo, por favor, esta es su condición actual, a seis semanas, del NPC sudamericano, ¿vale?, con opción de ganar la tarjeta pro, y yo sigo pensando, que esta vez, sí que es la suya, hasta seis semanas, le lleva a Patrick Tour, mirad cómo luce, ya a estas alturas, qué bien se le ve, es una locura, y eso que es súper blanco de piel, o sea, que ya harto con el tinte y demás, y todavía con seis semanas por delante, para llegar, a la condición, que tiene que llegar, vamos, es que creo que es suyo, o sea, la tarjeta pro creo que es suya, es una locura, Frank Barrios, la gran promesa argentina del físico-culturismo, y también a nivel incluso internacional, yo, es una de las personas que espero que esté ahí, representando a Argentina, en el entariomado Madre Olimpia, y dando guerra, es súper joven, lo he dicho, es que siempre lo digo, pero es que es una locura, es que va muy bien, es que va muy bien, es la promesa del culturismo, sin duda, sin duda, de todos los más jóvenes y demás que hay ahora mismo, actualmente, es una locura, entrada y ver bien el posting, y aquí le tenéis, pues eso también, una foto todavía más reciente, que ha publicado Patrick Tur, ¿vale? Su preparador, fijar las estriaciones ya en el glúteo, eso ya es indicio, y tan blanco como está, además, de que está peladísimo, o sea, va muy, 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 muy bien, ojito con él, y cerramos, con nuestro Sergio Ertepa, ¿vale? Aquí le tenemos a nuestra vertia española también, amateur, preparándose, ya ha empezado su preparación, a 15 semanas, ¿vale? Buscando su tarjeta pro, 123 kilos, o casi exactamente como dice él, y este es su estado actual, a manos de Frank Ertepa, para mí, es una de las promesas que tenemos en este psicoculturismo español, sin duda, sin duda es un tío currante como él solo, luego cuando está en condición, es una puta pasada, súper simétrico, súper bien proporcionado, y está muy fuerte, está muy fuerte, Sergio Ertepa, Sergio, tío, yo qué sé, si de casualidad ves este vídeo, eres un puto máquina, y te deseo lo mejor, macho, en serio, te mereces lo mejor, tío, y con esto cerramos el programa de esta semana, espero que os haya molado, dale a like, si te gusta, y si no, pues también, así me ayudas un poquito, y seguimos haciendo que el canal crezca, y de esa forma me motivo a seguir subiendo contenido, YouTube me posiciona mejor, me pago el Ferrari, y ya sabéis esas cosas cojones, dale la manita así para arriba, que no cuesta nada cojones, hostia, venga, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y como siempre, a tope, hostia. ¡Veo a ver!